Eso ha sido una experiencia, una mala noche, el diablo le ha dado con todos los hierros, pero él no puede, hermano. Si usted se achica y usted regresa, entonces sí. Si usted se achica y usted regresa. Recuerde lo que dijo Cantinflas, muchachos, para morir todos nacimos. Así que dele de frente, dele de frente. Usted no fue llamado para regresar, usted no fue llamado para fallar. Por más cansado que usted esté, usted no fue llamado para dar una excusa. Usted fue llamado para dar lo mejor para él, hermanos. Porque él dio su mejor por nosotros. Es inimaginable su cruz, su corona, sus clavos. Llevó los pecados a la humanidad, llevó todos los dolores de la humanidad. Los dolores jamás que cualquier persona ha tenido, él lo llevó en la cruz, dice Isaías 53. Entonces eso no es nada, hermanos. Mártires ahora mismo están muriendo por Cristo, son seres desgollados, quemados vivos, son seres torturados. En países comunistas, países hindúes como en India, países totalitarios. Ponga esa palabra en su corazón, hermano. De tu mejor para él. Esfuércate. Y él va a dar su mejor para ti. Gracias. Gracias.